El Parque Arbí tiene nuevo director, llega a esta corporación a gestionar los problemas financieros y con un reto, fortalecer el relacionamiento con el sector privado y las universidades. La situación financiera del Parque Arbí llegó a tal punto en 2023 que en la corporación llegó a contemplarse la posibilidad de liquidación. El hueco económico superó los 2.200 millones de pesos, generando dificultades y retrasos en pagos de nómina, problemas que hoy busca atender la nueva administración de la entidad. Hoy estamos desarrollando un ejercicio financiero bien interesante, a los funcionarios se les está pagando su nómina, hoy reciben su prima. Pero la situación del Arbí no pasa solo por lo financiero, sino por el relacionamiento institucional. A la actual administración le ha tocado restablecer la confianza con el sector privado, específicamente con entidades como Confama y Universidades, para promover el desarrollo académico y turístico en el sector. La participación o el recobrar la confianza de la empresa privada y de las instituciones, eso es lo más importante. Y obviamente la articulación con la Secretaría de Turismo de la ciudad y toda la estrategia en cuanto al ecosistema turístico de Medellín. El Parque Arbí, la principal reserva natural hídrica de Medellín, busca potenciar su gestión turística para ajustarse a los planes de la administración de la ciudad, en su propósito de fortalecer la llegada de visitantes al territorio.